Tú, Anchón, ¿quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Wells? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad. La iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por el banquete y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos. Yo te decía yo que era mejor ir por lo civil. Maite, el mejor no es más. Y a hablar, Anchón, a ver cómo reunimos luego a toda mi familia de Villaviciosa Rodona. Continúe, padre Borrín. Entonces, continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos. Yo, Anchón... ¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo? Bueno, en realidad en el DNI pone a Antonio Jesús, pero siempre me han llamado a Anchón. Está bien, continúa, pues. Cuando el profesor Wells dé la señal. Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. ¡Anchón, estás mintiendo! Hombre, yo... Es que los enfermos siempre me han dado mucha grima. Solo me temo que el otro día me daba un ascazo. ¡Eres un cerdo! Con ilusionada que estaba yo con esta ceremonia. ¡Incluso me he mantenido virgen hasta hoy! ¿Qué? ¡Mentirosa! ¡Que no eres virgen! ¡Que yo todos estos años aguantando como un campeón! Por favor, que vergüenza con la ilusión que yo tenía en esta boda. Si tú no te quedes ahí, dile algo a la niña, que para algo eres su padre. ¿Qué? ¡Pero si yo no soy el padre de Maite! ¡Hijos míos, hermanos! ¡Quiero que aquí reine la paz! ¡Venga, seguro que esta máquina es llable! ¡Qué va! Pero estos curas tragan cualquier cosa. ¡Yo me lo paso, tita!